La información internacional destacada, un análisis que hace la Comisión Europea que señala a España como uno de los países con más corrupción. Aunque no hay un ranking oficial, el Ejecutivo Comunitario sitúa en este inédito estudio a España como uno de los socios europeos donde más episodios de corrupción se producen. El texto de 16 páginas repasa con detalles el marco legal, jurídico e institucional de las administraciones públicas españolas para concluir que las mayores prácticas de corrupción durante las últimas décadas se han producido en el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública. Desde los funcionarios locales hasta los gobiernos centrales, el informe de la Comisión menciona los principales casos que han sido o están siendo investigados en la actualidad. No hay, sin embargo, ni una sola mención a las presuntas irregularidades que afectan a miembros de la Casa del Rey como la imputación de Iñaki Uddar Gain y la Infanta Cristina. La lucha contra la corrupción es un capítulo indispensable. En cualquier tratado de adhesión a la Unión Europea y los países candidatos deben cumplir con una serie de estándares para adecuarse a los niveles supuestamente ejemplares de los Estados miembros. Y sin embargo ha sido la propia Comisión Europea quien desvela hoy que la corrupción dentro de la Unión Europea es una práctica altamente extendida que cuesta la economía 120 mil millones de euros cada año.